El gobierno ha dicho que va a firmar el acuerdo ese próximo jueves y lo que lo va a refrender aquí en el Congreso. Bueno, sobre el acuerdo, mire, hay temas sumamente graves. Se mantiene la impunidad prácticamente igual a como estaba en el primer acuerdo. Se mantiene el narcotráfico como delito conexo con el delito político. La única salida que se le da a las Fuerzas Armadas es la de acudir al Tribunal de la Parque a reconocer delitos aún no cometidos para poder encontrar su libertad. Todos los sectores del NOA han dicho que aceptamos, todos estamos en favor de los derechos de la mujer. Pero ¿por qué no se atendieron unas confusiones que en materia de género presentaron sectores religiosos? Hay otros temas sumamente delicados como el tema de las víctimas. Imagínese usted, alrededor de 600 secuestrados de la FARC, sobre quienes no se tienen noticias. Familias todavía esperándonos, o el tema de los niños. Yo diría que esos temas son muy graves. ¿Por qué no quisieron modificarlos? Nosotros también hemos dicho que el gobierno y la FARC modificaron unos temas en buen sentido. Lo recibimos bien. Y otros que se pueden ajustar en el Congreso. Pero esos temas que le enumeré, esos temas que lo enumeré son de la mayor gravedad. Y les hago una reflexión, estimados comunicadores. Esos temas de narcotráfico, impunidad, fuerzas armadas, víctimas, elegibilidad sin haber cumplido una pena. Porque él no llegó a aceptar. Bueno, renunciamos a una convicción. Entonces, que los puedan elegir, pero después de que cumplan una pena adecuada. Hombre, no aceptaron nada de eso. Ninguna de esas modificaciones. Yo le pido a la opinión pública pensar qué significa esto para el futuro del país. Hoy con la FARC, mañana con sus disidentes, con el ELN, con 3.500 bandas criminales. En un país que tiene hoy, según la Fiscalía, más de 150.000 hectáreas de coca. Todo esto genera mucha preocupación. ¿Qué cambio en el Congreso es? ¿Es idóneo para remenar el acuerdo del Congreso, presidente? Nosotros hemos dicho, de acuerdo con la palabra que empeñó el Presidente de la República, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, que se debe acudir a la refrendación popular, bien sea de todo el acuerdo o, por lo menos, de esos temas sensibles sobre los cuales no hay acuerdo. ¿El Centro Democrático va a participar en los debates de la elección? ¿Qué va a hacer el Centro Democrático, los sectores de lo que van a hacer ahora? ¿El Centro Democrático?